Hoy realizaremos la segunda parte de la Ruta Senderos de Goya o PRZ23. Continuaremos nuestra ruta desde la población de María de Huerva, hasta donde llegamos en nuestro último episodio para recorrer a través de la Estepa Zaragozana una ruta circular de 102 kilómetros con 1.020 metros de desnivel. Cruzaremos las poblaciones de Botorrita y Mozotana para llegar al increíble Parque de Muel, donde tenemos muchas cosas que ver. Nos encontramos a la salida de María de Huerva. Dos caminos. Estamos junto a la granja de huevos avícola, los morenicos. Recordad que tenéis que coger el camino de aquí abajo, el camino hacia Valleovera. También podemos ir por la derecha y ir pegados junto a la vía hasta Samuel. Pero el PRZ23 es aquí abajo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues nos encontramos a poco de llegar allá a Botorrita, que es la siguiente localidad que nos vamos a encontrar. Y aquí tenemos un poblado celtíbero que se llama Contravía Velasca, que ahora veréis cómo está por dentro. La existencia de este poblado celtíbero data del siglo V a.C. hasta mediados del siglo I. Fue cercado, tomado y destruido con todos sus habitantes masacrados en la Primera Guerra Celtíbera contra los romanos portiberios en Pronio Graco. Como os decíamos, hay veces que merece la pena hacer un alto en el camino y ver todas las cosas estas que tenemos por aquí. Porque hay veces que ni sabemos que esto está aquí. Estamos dentro del poblado celtíbero Contravía Velasca. Aquí también fueron encontrados los broces de Botorrita, donde se certifica el nombre y origen de este poblado. Dicho poblado contaba con un foso y doble muralla de protección. También en nuestros alrededores se han hallado bolas de piedra usadas como proyectiles para catapulta, usadas en esta batalla. Estamos entrando en la población de Botorrita y tal como os hemos dicho, tenemos aquí la señal en esta vez, en la en un poste de la luz, pero nos lo podemos encontrar en cualquier sitio, en una piedra, en un hito, o sea que vamos por buen camino. ¡Gracias! 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 y ya caminé con Amuel, a la enseguida llegamos Nos encontramos en la villa de Amuel, una localidad que seguramente conoceréis más por su tradición alfarera y sus talleres de cerámica ¿Pero conocíais el parque natural de Amuel y su historia donde encontramos cascadas romanos y Goya en el mismo sitio? Aquí ya solo queda maravillarnos mientras vemos el espectáculo del agua cayendo desde lo alto del cortado También es recomendable dar un paseo por el resto del parque que sigue el cruce del río que aún en días de calor es muy agradable por su sombra y frescor Nos encontramos en el parque de Amuel, estamos en el kilómetro 27 Detrás de nosotros encuentro las cascadas del parque de Amuel, pero aquí hay mucho más que ver Seguramente la gente de Zaragoza conoce este parque o tal vez no por sus cascadas ¿Pero sabíais qué es este muro que está justamente detrás de mí? Es una presa romana del siglo I Es quizás la más antigua de la península ibérica Y después sobre ella se construyó la ermita de Nuestra Señora de la Fuente Donde en su interior hay pinturas de Goya Este gran muro detrás de nosotros no es otra cosa que una presa que fue construida por los romanos en el siglo I Y es una de las presas romanas más antiguas de la península ibérica Fue construida para el regadío de la zona y el abastecimiento del agua de la antigua César Agusta La Zaragoza romana Aprovechando su encajonamiento entre las rocas Fue como se decidió levantar un dique dando lugar a las cascadas Y el estanque del parque municipal que hoy conocemos Nos encontramos en la ermita de Nuestra Señora de la Fuente Justamente detrás de nosotros Y aquí dentro hay pinturas de Goya y pinturas muy importantes ¿Echamos un vistazo? Sobre la presa se edificó este edificio en 1770 La ermita de la Virgen de la Fuente Dentro Goya pintó unos frescos en las pechinas de la cúpula que cubre este crucero En el año 1772 También se encuentran pinturas del aragonés Joaquín Payarés Pertenecientes al 1880 Tal como dice el cartel de la entrada Esta ermita fue violada por los franceses en los años 1810-1811 A saber qué harían estos franceses aquí dentro Muchísimas gracias caballero Venga, adiós Por un lujo haber estado aquí dentro Y hasta aquí otro capítulo de Territorio Yumanji Nos vemos la próxima semana con un nuevo capítulo Y acordaros de dar Al like Y suscribiros Venga, hasta el próximo Territorio Yumanji ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!